Ya perdimos bien el momento Que locos esos cabrones Por si no se han dado cuenta que es Son esos, veanlos Ahí dando vueltas, los vengan, ahí es correcto Son los indios Que locos esos mares Están altísimos Ese palo donde se están tirando Por lo menos tiene unos 250 metros Entre 3 Entre 3 Y una vez ¿Y eso de verdad será un ritual de él? Sí, eso es un ritual